¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también mañana celebraremos con Joaquitos. Ahí está nuestra dieta mayor, la Trinita. Comiendo y festejando todo el día con nosotros. ¡Chao, Páscoa! Tienen que tener mucho, mucho. Hay cada cosa para mirar, cada cosa. Juego para el fitness, por lo que es. ¿Están pensando con Raúl? ¿Tú podrás hablar de Raúl? ¿Tú podrás hablar de Raúl? ¿Tú podrás hablar de Raúl? ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Aguanta! Y ahora qué? ¡Ya, Trelinita! ¡También! ¿Cómo está Flinita? ¡Treninita! ¿Qué haces de Sevilla? Este es el mejor recalco. Este es nuestro recalco, el más maravilloso. Sal a comer el trigo, sal a tomar el sol. Qué lindo coñito del huevo salió. Nana amarillito parece un botón. Pum, pum. No, 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 no. Vamos. Hú, empú, empú, empú. La pica, la serpiente, la guía, la prueba. El topo, el conejo, también el elefante. Por un pom pom. Son de la creación. Por un pom pom. Son de la creación. Ah, con el sol. Este es un recalco. 있는 majinis. Oh, oh, oh. ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Quieres un regalito? ¡Ya! ¡Qué bonita la cama! ¡Eso es pelatrini! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pelatrini! ¡Pelatrini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjale el! ¡Eso es pelatrini! ¡Pelatrini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lalalalalalalala! ¡De la trini también! ¡Eh! 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 ¡Lalalalalala! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese es del... ¡Ese no! ¡Ese es del... ¡Ese no! ¡Ese no... ¡Ese no! ¡Ese no! A ver, regalos. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Bravo! 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 Pase lo de la trini. A la trini. ¿Qué es la masante? Amor, regalos a la trini. Se lo dijo, el de la ericela. Es una cajita larga. Pero si se la pateó la ericela aquí. A ver, ¿qué es lo de esto? No, a ver, cháelo, cháelo. Toma, hija, mira. Salta del otro. ¡Qué lindo! Este es el de la ericela. Ya, para allá. Sí, pues, ese. ¿Y el de nosotros? ¿La pasante? Ah, ya la pasante. Está listo. ¡Feliz Navidad! ¡Oh! Eso viene del Peru, pues. Perupe. Pero hace grande, puh. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Perupe! ¡Mira! ¡Los pesositos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Bravo! 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 ¡Ahorra lo que viene grande, grande! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí viene grande! ¿Qué será? ¡A ver! ¡Oh! ¿Qué será? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡acércala! ¡Mira! ¡Y qué lindo! ¡Qué lindo! ¡B beans! ¡Bravo! ¡Bravo! Un bañito privado para ella Un bañito privado para ti Para que juegue Hasta con cara en tu edad Esos son los manguitos Por ahí se saca Por ahí se saca, lo puede tomar Déjala ir al piso para que la agarra No, dígame Bravo, bravo Bravo Me acuerdo cuando Raúl le echó Esta macerica al Raúl Alonso De caballito Oye, no lo puede sacar No me la va a seguir Pará, metió el lapso en mi calle Haciendo casu No, dígame ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! La Navidad La Navidad Es el laprini La Navidad Es el laprini Te lloré a lo que está Tampoco La Navidad La Navidad Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda La Navidad La Navidad En la cama Te di paño Te lloré a lo que está Con edad El laprini